He renunciado a la ternura de tus besos He desistido a ser el dueño de tu amor Si las caricias de tus manos en mi cuerpo Son alfileres que destrozan mi interior Ya no quiero tenerte dueña de mi mente Me estoy matando solo sin tener piedad No quiero estar muriendo por volver a verte Prefiero estar viviendo con mi soledad Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ya no te quiero conmigo Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ya no te quiero conmigo Decime que no tiene sabor He renunciado a la ternura de tus besos He desistido a ser el dueño de tu amor Si las caricias de tus manos en mi cuerpo Son alfileres que destrozan mi interior Ya no quiero tenerte dueña de mi mente Me estoy matando solo sin tener piedad No quiero estar muriendo por volver a verte Prefiero estar viviendo con mi soledad Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ya no te quiero conmigo Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ya no te quiero conmigo Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ya no te quiero conmigo Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ya no te quiero conmigo